La idea de viajar en el tiempo ha fascinado e intrigado a la humanidad desde tiempos remotos. ¿Quién no ha soñado acaso con viajar al pasado o al futuro? Y aunque muchos aseguran que trasladarse en el tiempo es imposible, otros creen lo contrario. Y más que creer, están seguros de que ya existen viajeros en el tiempo. Estas personas con empeño recogen todas las pruebas posibles para demostrar su teoría. Así que hoy te mostraremos vídeos en los que supuestamente se pueden ver personas del pasado y del futuro. Por si acaso queremos subrayar que nosotros no aseguramos que estos casos sean reales y no queremos convencer a nadie. Simplemente hemos reunido vídeos que se pueden encontrar en internet y que para muchos son reales. Y ahora que hemos puesto los puntos sobre las ies, empecemos. El amante del boxeo En esta grabación de un combate entre Mike Tyson y Peter McNeely, se pueden ver entre los espectadores a un hombre con un dispositivo bastante peculiar. Parece que estuviera grabando la pelea en su teléfono, pero en 1995, año de la pelea, los smartphones no existían, y el primer teléfono con cámara fue presentado en el año 2000. Este vídeo ha sido visto más de 5 millones de veces en YouTube. Muchos dicen que en realidad se trata de una cámara Casio lanzada en el 95, mientras otros se preguntan por qué entonces el aparato es de otro color. Además, ¿para qué el hombre filma verticalmente? Aunque, ¿por qué cualquier persona haría vídeos verticales? Corre como el viento Estas imágenes fueron captadas durante la transmisión de un partido de fútbol en Uruguay. La cámara al mostrarnos el plano general, nos permite ver el estadio, las tribunas, y de repente un hombre corriendo a gran velocidad por las graderías, atravesando a los espectadores. Muchos creen que se trata de un fake, pero incluso si se trata de una grabación y no de un montaje, ¿por qué deberíamos creer que es un viajero en el tiempo? Aún así, según las personas que saben del tema, así es como se deben ver los viajes en el tiempo suponiendo que existan. Ángel de la guarda En esta grabación tomada de unas cámaras de vigilancia en Japón, podemos ser testigos de una tragedia que parece inevitable. Un camión se va a llevar por delante una motocicleta, pero, ¿qué mierda ha ocurrido? Mira con atención. De la nada aparece alguien y salva al motociclista. El conductor del camión salta con horror de su auto pensando, ¡Oh Dios mío, he matado a alguien! Pero en realidad no, no ha sucedido. El misterioso héroe desaparece rápidamente del lugar de los hechos, y ambos conductores quedan perplejos. Muchos debaten si se trata de un fake o no, pero incluso si se trata de un montaje es bastante bueno. El hombre que se encontró con sí mismo La siguiente historia parece más un cuento loco, o una fantasía imaginada por un drogadicto con una gran imaginación. No la incluiríamos en nuestra lista de no ser por la popularidad que ha adquirido esta historia en todo el mundo. Básicamente dice así. Hakan Norvish asegura que en su cocina apareció un portal a través del cual pudo viajar al futuro y encontrarse con sí mismo. A primera vista la historia suena como una tontería, pero a segunda vista, honestamente nos sigue pareciendo una estupidez. Pero Hakan, suponiendo que no le iban a creer, grabó un vídeo en el futuro, en el que abraza a su yo del futuro. Y para que no pensemos que se trata simplemente de dos personas parecidas, ambos hombres, el del presente y el del futuro, muestran el mismo tatuaje en su brazo. Como dijimos al principio, parece un cuento chino. ¿Acaso no pueden dos personas tener el mismo tatuaje? Pero aún así, existen teorías científicas que admiten la posibilidad de viajar en el tiempo. Así que tal vez sea verdad a pesar de todo. Si alguien está interesado en saber más, les recomendamos ver una de las mejores películas sobre este tema, que en español se llama Primer. La película no es nueva, y esto no es una publicidad como alguien puede creer. Y les advertimos, la película es muy complicada y difícil de entender. Así que prepárate para verla un par de veces o para buscar explicaciones en internet. Misteriosa mujer Seguramente todos conozcan la historia de la mujer que habla por un teléfono móvil en la película El circo, de Charles Chaplin del año 1928. Si no la conoces, te contamos rápidamente como antecedente de nuestra historia. Básicamente en la película podemos ver una escena de una mujer que va caminando por la calle y habla por teléfono. Aunque en realidad lo que se ve es una mujer que aprieta algo, repetimos, algo contra su oído. Tal vez la mano o alguna otra cosa, la verdad es que la calidad es muy baja. En todo caso no queríamos hablar de esta película porque la calidad de la grabación no permite decir mayor cosa. Pero existe otro caso muy parecido, aunque con una pequeña diferencia. La grabación es de 1938 y en ella podemos ver a un grupo de jovencitas caminando por la calle mientras una de ellas, al parecer, habla por teléfono. En este caso sí podemos afirmar que ella tiene algo en la mano, a diferencia de la grabación anterior. Pero aún así lo que sucede aquí es muy sospechoso, suponiendo que se trate en verdad de un teléfono. Parémonos a pensar, una mujer va por la calle con sus amigas y ellas no prestan la menor atención al milagro tecnológico que tienen ante sus ojos, si ni siquiera habían inventado algo parecido. Sí, son pocas las probabilidades de que sea verdad, aunque es un caso famoso e interesante. Continuemos. Ladrón y viajero en el tiempo. Bueno, para finalizar otro improbable viaje en el tiempo, pero aún así de gran calidad y realmente impresionante. Este episodio difícilmente puede ser considerado un caso de viaje en el tiempo, pero nos ha parecido que se ve genial y por eso decidimos incluirlo en nuestra lista. De nuevo tenemos una grabación hecha por cámaras de seguridad. Aquí vemos una tienda que al parecer está cerrada, pero no para este hombre. Él simplemente atraviesa sin ton ni son la puerta, y en ese momento en la cámara el año cambia de 2016 a 2019 y viceversa, varias veces, hasta que el hombre no abandona el lugar. Lo único que nos molesta es el extraño efecto del hombre cuando atraviesa la puerta, aunque también es un poco inentendible para qué carajos robó un helado. ¿O se trata acaso de un perrito caliente? No importa, maldición. Si tienes la capacidad de teletransportante, ¿para qué mierdas quieres un helado? ¿Acaso no podías haberte robado algo mejor? Por ejemplo, por ejemplo 10 helados. Sí, nuestra imaginación y nuestro humor no son los mejores. En todo caso lo más seguro es que sea un fake, pero uno de esos que da gusto compartir con los demás. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales, y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible. Gracias. 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 Gracias.